Tenemos a estudiantes, a egresados y a titulados de Sencico, mayor participación de hecho en temas de construcción. Me siento empoderada al lado de esta persona. Coméntame, Bella, ¿qué exactamente vas a hacer ahora? Ahorita voy a hacer un vuelo de dron, que es un vehículo de aéreo no tripulado, que sirve para tomar fotografías aéreas y ver la morfona. ¿Podemos ver? Claro que sí. ¿En qué consiste exactamente? ¿Van a hacer volar este dron? Él exactamente es geodesta topógrafa. ¿Cómo así nació esta inclinación? Bueno, porque papás...